La primera obligación desde que asumí el cargo en 2018 es asegurar que esta organización está libre de toda sospecha. Que todos los cargos del partido, presentes y futuros, están comprometidos con la ejemplaridad y la transparencia. Este fue el mandato que asumió esta dirección de los afiliados de este partido y en esta línea he trabajado y seguiré trabajando siempre por mi partido y por la gente que nos vota, nos apoya y forma parte de él.